De igual forma, sumarme y reconocer el trabajo de la diputada Hilda Shish, quienes perdimos nuestros seres queridos, este acuerdo, esta iniciativa, nos duele y nos duele fuertemente porque perdimos seres queridos muy importantes. De igual forma, yo perdí a mi padre en COVID, él se contagió y murió. Y esto a mí me viene afectando fuertemente porque no solamente fue mi padre, fueron otros seres queridos que fallecieron de la familia. Sin embargo, yo quiero aplaudir y aplaudir fuertemente a esos ángeles que están ahí. Porque para mí el sector salud, esos son ángeles. Y son ángeles porque muchos médicos, muchas enfermeras, muchos trabajadores sociales se fueron en conjunto con cada uno de nuestros familiares. Y yo aplaudo fuertemente a ellos que están representando que ahorita tienen vida y que también estuvieron contagiados y estuvieron ahí pendientes. Pendientes 24-7. 24-7 en esta pandemia que nos vino a afectar fuertemente. En esta pandemia que nos vino a transformar la vida. En esta pandemia de la cual cada uno de nosotros tenemos una historia que escribir. En esta pandemia donde ustedes, así como se ha nombrado y se ha dicho que son los ángeles de la salud, yo les digo y les digo que tenemos que hacer mucho, mucho trabajo. Y que bien lo decía ahorita Julián, que ya se fue, que tenemos que sumarnos a un esfuerzo y a un esfuerzo fuerte. ¿Por qué? Porque la pandemia no se ha erradicado. Esos números que ahorita Hilda comentó que ojalá estén al 100% reales y que nos demos una vuelta a todos y cada uno de los legisladores que no solamente el poder legislativo tiene que hacer acciones, también el Ejecutivo fuertemente. Dotarlos a ustedes de toda la infraestructura, de todo el requerimiento porque no solamente es el tema de los muertos. Ahorita viene otra situación de salud. La salud mental que nos ha venido afectando a cada uno de nosotros, los que perdimos seres queridos y los que también de alguna forma quedaron ya ahora sí tatuados y tatuados con una enfermedad de pandemia, con una afectación de pulmones, con una afectación de tus órganos internos y que hoy nos viene a nosotros a hacer una reflexión y decir sumémonos porque no solamente es el tema de la seguridad, también es el tema de la salud donde de alguna forma tenemos que trabajar fuertes y cada uno unidos. Tenemos un secretario que está haciendo un esfuerzo, tenemos un equipo que está haciendo un esfuerzo, nos falta infraestructura, nos faltan medicamentos, pero todos en conjunto podemos salir. No se vale cuestionar y criticar, se vale ser críticos constructivos para salir adelante y yo personalmente, Susana Hurtado, no una diputada más, Susana Hurtado, aplaudo y aplaudo fuertemente el esfuerzo que ha hecho el sector salud en México, en Quintana Roo para salir adelante con esta pandemia. Muchas, muchas felicidades y éxito y aplaudo y aplaudo fuertemente. Gracias. 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 Gracias.